Hola, me llamo Antonio Velasco, soy artista plástico y diseñador gráfico. Esta es mi exposición, se llama Mixelania, en la que presento tres colecciones diferentes. Una se llama Indignadanos, otra Ensayo sobre la burla y otra Mujeres de tela. Me gusta pintar a las personas por dentro y por fuera. Y lo que más me gusta en el mundo es levantar sonrisas, que la gente se lo pase bien cuando ve mis cuadros. Espero que os guste. Esto pertenece a una colección que se llama Indignadanos. Pues, concretamente este cuadro se titula Asamblea en la Plaza de la Escandalera o la Reunión de los Locos. A los albores del 15M nos echamos a las calles con muchísima ilusión, queriendo de alguna manera que se refundara una democracia que está bastante abandonada hoy por hoy, bastante dejada. Y bueno, pues quise de alguna forma ser testigo de eso y crear unas piezas en las que se representase esos momentos que sé que son históricos. Que a lo mejor ahora quizás, por lo recientes que son y por lo candentes que son, pues todavía no tienen el peso histórico que tendrán. Pero yo realmente espero que lo tengan, porque espero que todos estos gritos de todas estas personas, al final, pues ayuden a que cada vez seamos más responsables políticamente. Y esto habla un poco de eso, de todas esas personas que se echaron a la calle y se siguen echando a la calle y se echarán a la calle siempre que abusen de nosotros, que abusen de la ciudadanía en general. Empecé de forma muy realista, mostrando esas caras, que son caras realmente de personas indignadas. Luego, según me fui alejando, me apetecía más tratarlos de una forma un poco más ligera, llegar un poquito más al cómic, darle una nota un poco menos dramática quizás. Pero bueno, esta pieza es un testigo de un momento que yo personalmente no olvidaré nunca. Me gusta mostrar a la gente tal y como es y me gusta que mis piezas sean un documento de un momento y que cuando retrato a alguien, realmente no retrate solamente ese exterior de esa persona, sino se vea un poco más lo que hay dentro. Entonces, en estos cuadros de indignadanos se ven a grandes multitudes de personas. En este concretamente vemos a un montón de personas en un primerísimo plano y vemos que ninguno mira hacia el mismo lado. Representa perfectamente esas personas que se echan a la calle a protestar cuando se sienten abrumadas por lo que les está pasando. Son gentes todas muy diferentes, piensan todas en muchas cosas muy diferentes, miran hacia lados diferentes incluso y es una buena forma de representar esa diversidad que hay, pero están todos juntos en la calle, pues gritando. A veces es la única manera de que te escuchen, aunque desgraciadamente no nos escuchan demasiado. Y bueno, pues sí, me encanta plasmar estos mogollones de personas en los que se ven esas expresiones. Son gentes reales, gentes que estuvieron en esos lugares. Muchas de esas personas que participaron en esas movilizaciones, si ven mis cuadros, pues estoy seguro que se reconocerán porque estuvieron allí y porque yo retrato a esas personas. Esta pieza pertenece a una colección, la colección se llama Mujeres de tela y bueno, a mí siempre me llama mucho la atención el uso que hacen las mujeres de las telas, cómo cogen las prendas, cómo cogen los textiles. Nosotros los hombres los cogemos de otra manera, no sabemos quizás tratar ese material. Entonces, esta colección va un poco de eso, de cómo se relacionan las mujeres con el material textil, cómo lo cogen de una forma mágica, que hacen que esa prenda de repente se convierta en otra cosa. Si la cojo yo, seguro que será, no sé, un trapo, pero cuando una mujer coge esa tela, hace que tenga vida, no sé cómo lo hacen, que me fascina. Y concretamente este cuadro se titula Sorpresa porque esa es la cara que pone concretamente mi chica cuando abre un regalo y saca una prenda. El ensayo sobre la burla es un proyecto en el que llevo trabajando casi tres años. Es un proyecto artístico, pero también es una acción colectiva porque a partir de un gesto, que es ese gesto burlesco que todos conocemos y que le hacemos a un niño, que en una situación a lo mejor de estrés a veces nos vemos forzados a hacer una mueca, una expresión. Todo esto surgió con una colección de fotos mías que cuando me acercaba la gente con la cámara, yo me pego mucho a la gente con la cámara, pues la gente generalmente se asusta y te responde con una mueca, con una burla. Ese aspecto burlesco, esa mueca, esa distorsión que hacemos, que no nos importa estar feos, pues nos abre las puertas a un mundo interior y es otra forma de retratar quizás a las personas. Te quitas esa máscara con la que vas a trabajar, te quitas esa máscara de gustar, esa que llevamos todos puestos de agradar al resto de las personas y fuerzas tu cara y salen cosas muy interesantes. Y por medio de una web que creé, pues creé una acción colectiva en la que invité a un montón de personas a crear una especie de movimiento burlesco, en el que le sumas esa burla, pues quizás la ironía, la alegría, contagiar cosas, contagiar cosas a aspectos positivos, siempre en clave positiva. Y bueno, pues por ejemplo, detrás mío tenemos un cuadro que es una foto de un grupo de Madrid que se llama The Clowns, Las Almejas, en español, con una banda de soul, una foto muy simpática en la que son todas ellas, son ocho mujeres bellísimas y haciendo ese gesto burlesco, que en teoría no es un gesto que hacen ellas para estar bellas, pues se muestra otro tipo de belleza. Entonces eso es lo que me interesa a mí de ensayo sobre la burla. El ensayo sobre la burla tiene dos partes muy diferenciadas. Una fue la primera, en la que yo retrataba personajes anónimos, como conté antes, que enviaban sus fotos y demás. Pero luego, a través de ese hilo conductor de la burla, me di cuenta de que hoy por hoy en nuestra sociedad hay un montón de personajes públicos con poder, con poder sobre el resto de las personas que de alguna manera muy clara nos están haciendo una burla mucho más grave, mucho más lamentable. Entonces, pues yo en mi castillo, en mi estudio, pues le quise dar dos vueltas a ese ensayo sobre la burla y creé una gran burla en la que comencé haciendo un gran retrato de dos metros por dos de nuestra emperadora Angela Merkel, hoy por hoy, sonrosada, sacando la lengua, en la que se mofa de nosotros claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro titulado El duque y el marco dorado, que es una versión de un trampantojo de Pérez Borrell, de principios del siglo XIX, en la que mostraba un ladronzuelo que se escapaba de un marco dorado. Y yo, pues su plantea ese ladronzuelo por el duque de Palma, señor Lundar Garín, que se le muestra, pues tal y como yo lo veo, ¿no? Como un personaje que se burla de nosotros escapando de ese marco dorado y burlándose, sobre todo, un ladronzuelo, ¿no? Que escapa, que escapa porque parece que al final va a escapar, ¿no? Y detrás, pues, está la figura del rey Juan Carlos, el rey de este país, que está muy serio detrás. Yo quizás no quise más que ponerlo detrás para que cada uno interprete lo que quiera porque creo que es un estamento corrupto en general, pero también dejo esa interpretación. Él está muy serio, no sabemos si le está riñendo, no sabemos si le está riñendo por lo que hizo o si le está riñendo porque le han pillado. Y supongo que seguiré con esta gran burla durante mucho tiempo haciendo estos personajes que se están burlando de nosotros y de alguna manera yo, desde mi pequeño estudio, pues, me seguiré burlando de ellos. Yo, generalmente, trabajo la técnica del óleo sobre lienzo. Soy bastante convencional en ese sentido. Aunque, bueno, dependiendo del formato, si trabajo con formatos grandes, suelo trabajar con acrílico. Cuando empecé a pintar, trabajaba de una forma mucho más expresiva, no me preocupaba tanto la técnica. Hoy por hoy, cada vez soy más técnico, cada vez me preocupa más llegar a un grado iconográfico más alto, que eso quizás va vinculado a que quiero que cada vez se reconozca más lo que yo hago, es decir, que la gente entienda mejor lo que quiero contar en cada cuadro y eso me obliga cada vez a ser más explícito en mi trabajo, en mis pinceladas, en la forma de trabajar. Entonces, bueno, pues a veces se puede decir que rayo el hiperrealismo y otras veces, pues, me muevo en un ámbito mucho más expresivo, mucho más expresionista, mucho menos trabajado. Quizás, últimamente, que me dedico sobre todo a pintar figura, a pintar la figura humana, me dejo llevar. Dependiendo del retrato que esté haciendo, pues hay retratos que me piden una calidad técnica mucho mayor, dedicarle muchas más horas, e incluso trabajar con veladuras a la clásica, de una forma muy clásica, y en cambio otros, pues, si lo que quiero es acentuar la expresividad de los personajes que pinto, pues, trabajo de una forma mucho más matérica, mucho más rápida, en la que se ve mucho más la pincelada. ¡Gracias! Explicar esta pieza sería muy difícil. Esta pieza se titula I feel, I feel, I feel. No me hagas esto, que eso me lo metes seguro.